Hola amigos, hoy quería hablarles de mamíferos grandes. Parece que por lo menos una vez al año la noticia del dinosaurio más grande jamás encontrado aparece en los titulares. Esto se debe a que casi todos los contendientes, por ser el dinosaurio más grande, son tan fragmentarios que decidirse por un vencedor indiscutible es prácticamente imposible. Sin mencionar que se están haciendo nuevos descubrimientos todo el tiempo. No ha habido tanto debate sobre los mamíferos fósiles, aunque sí el tema está un poco discutido. Durante más de un siglo el Paraceraterium, un rinoceronte sin cuernos de 7 metros y medio de altura, 8 de longitud y 15 toneladas, fue citado como la mayor de las grandes bestias. Pero según algunos autores, los elefantes antiguos compiten de cerca por el título del mamífero más grande que jamás haya caminado sobre la tierra. Estas competencias dependen de cómo se mide, por supuesto. Parte de lo que hace que Paraceraterium parezca tan grande es su cuello alargado. Sin embargo, en términos de toneladas, algunos investigadores señalan que los probocidios prehistóricos más grandes, como Deinoterium, probablemente eran más pesados. Es similar con los saurópodos. Supersaurus podría ser el más largo, pero Argentinosaurus o Patagotitan pesaban más. Los gigantes están hechos por cómo los medís. En este caso, Acier Larramendi, que es un especialista en tamaños corporales de animales fósiles, se basó en fotografías, medidas y reconstrucciones de elefantes fósiles y vivos para obtener estimaciones de la masa corporal y la altura al hombro. A partir de estos elementos, Larramendi creó restauraciones virtuales de 24 especies de elefantes diferentes. El objetivo, además de tratar de corregir los errores de articulación que a veces se cometen cuando estos animales se montan en los museos, era restaurar a los elefantes con la mayor precisión posible para estimar su volumen y, a partir de ahí, su masa corporal. Algunos investigadores utilizan una metodología diferente para este tipo de estimaciones, más centradas en ver cómo cambia la forma del cuerpo con el tamaño, pero Larramendi prefirió este método volumétrico. Se seleccionaron elefantes de varias épocas en su largo registro de 60 millones de años. Por ejemplo, el Eryterium, muy primitivo, puede haber pesado 6 kilogramos y tener 20 centímetros de altura. A partir de un comienzo tan pequeño, los elefantes finalmente alcanzaron tamaños realmente enormes. Larramendi calcula que el Deinoterium más grande pesaba 13 toneladas y medía 4 metros de alto, otros eran aún más grandes. El mastodonte Sigolofodon borsoni habría pesado 16 toneladas y tenía 4 metros de altura. Y en base a un material muy escaso, Larramendi estimó que el elefante Paleoloxodon namaticus habría alcanzado las 24 toneladas y una altura imponente, 4 metros y medio al hombro y 5,2 metros hasta arriba de la cabeza. Paleoloxodon namaticus o elefante asiático de colmillos rectos era una especie de elefante prehistórico que se extendía por todo el Pleistoceno desde Asia, en la India, donde se descubrió por primera vez, hasta Japón, donde las culturas indígenas neolíticas cazaban a este animal en particular como alimento. A veces fue considerado una subespecie de Paleoloxodon Anticus, el elefante de colmillos rectos, debido a las extremas similitudes de los colmillos. Varios estudios han tratado de estimar el tamaño de los elefantes asiáticos de colmillos rectos, así como de otros proboscidios prehistóricos, generalmente utilizando comparaciones en la longitud del fémur y el conocimiento de las tasas de crecimiento relativo para estimar el tamaño de esqueletos que están bastante incompletos. Un esqueleto parcial encontrado en la India en 1905 tenía fémures que probablemente medían 1 metro con 60 cuando estaban completos, lo que sugiere una altura total en los hombros de 4,3 metros y un peso de 14 toneladas para este elefante individual. Se encontraron dos huesos parciales del muslo en el siglo XIX y habrían medido 1 metro con 55 cuando estuvieran completos. Se decía que un fragmento de la misma localidad era prácticamente un cuarto más grande. El análisis volumétrico arrojó una estimación de tamaño de 5 metros de altura en los hombros y probablemente 22 toneladas. Esto convertiría a Paleoloxodon namaticus en el mamífero terrestre más grande de todos los tiempos, superando a los paraceraterios más grandes. Sin embargo, también de paraceraterium hay dudas con respecto a su tamaño exacto. Esto no está claro debido a la falta de especímenes completos. Las estimaciones iniciales fueron de 30 toneladas, pero ahora se consideran exageradas. Puede haber estado en el rango de 15 a 20 toneladas como máximo y tan bajo como 11 toneladas. Los cálculos se han basado principalmente en fósiles de Paraceraterium transuralicum porque esta especie se conoce a partir de los restos más completos. Las estimaciones se basaron en mediciones del cráneo, de dientes y huesos de las extremidades, pero los elementos óseos conocidos están representados por individuos de diferentes tamaños. Por esto, las reconstrucciones esqueléticas son extrapolaciones compuestas, lo que da como resultado varios rangos de peso. La longitud total del cuerpo se estimó en 8,7 metros. A lo largo del tiempo se fueron describiendo varias especies dentro de la subfamilia de los Indricoterinos. Las más importantes fueron Paraceraterium, descrita en 1911, Baluciterium en 1913 e Indricoterium en 1915. Actualmente tanto Baluciterium como Indricoterium se consideran sinónimos más modernos de Paraceraterium. Sin embargo, algunos autores consideran que hay controversia sobre si Indricoterium es diferente de Paraceraterium. En una revisión de 1989 se consideró que son sinónimos y que las diferencias podrían tener que ver con diferentes especies, pero dentro del mismo género, y otros autores dijeron que se trataría de dimorfismo sexual. La desaparición de los dinosaurios propició que los mamíferos explotaran en tamaño y en áreas de distribución ecológica. Estas fueron las conclusiones presentadas por la investigadora Felisa Smith tras recopilar datos fósiles que indican el tamaño corporal de estos animales en cada continente a lo largo de su historia evolutiva. Sus resultados muestran que el tamaño de los mamíferos aumentó rápidamente y se estabilizó después de 25 millones de años. Este patrón se repitió en casi todos los continentes, aunque los datos son muy escasos para América del Sur. Tras evaluar varias hipótesis, los autores consideraron que el principal motor que originó el crecimiento de los mamíferos pudo ser la diversificación que necesitaban para llenar los nichos ecológicos, que habían quedado vacíos luego de la extinción de los dinosaurios, y los límites máximos se establecían por la temperatura ambiental y por el tipo de hábitat de cada especie. Y si nos preguntamos cuál es el récord de tamaño para un mamífero, aquí gana un animal actual y acuático, la ballena azul antártica, que llega a pesar 180 toneladas o el equivalente a 33 elefantes y mide unos 29 metros de largo. Su corazón es del tamaño de un automóvil pequeño y durante la temporada principal de alimentación puede consumir alrededor de 3.600 kilogramos de krill por día. Además es el animal más ruidoso de la tierra, incluso más ruidoso que un motor a reacción. Sus cantos alcanzan los 188 decibeles, mientras que el ruido de un jet llega a 140 decibeles. El silbido de baja frecuencia que emiten las ballenas se puede escuchar a cientos de kilómetros y probablemente es utilizado para atraer a otras ballenas azules. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero de nuevo otro día. Un abrazo enorme para todos ustedes.